Vení, Titi, vení, muy pero muy buenas tardes, teto. ¿Cómo te vas? Ay, para, ¿te gusta? Hámoslo de vuelta. ¡Todo loco! Uy, está aquí el tiempo. Quiero hacerte más. Somos los pascos, tío, con la espalda. Vamos a jugar a uno de tus juegos preferidos, Circuito Básquet, se viene. Te gusta, estás con sonrisa. Lo que van a tener que hacer los chicos, obviamente, es pasar el circuito y encestar allí en el aro. Jefe, ¿cuánto tiempo van a tener los equipos? Dos minutos y medio. Dos minutos y medio, va a comenzar el equipo rojo. Vamos, vamos a lo todo, Titi. Nos corremos nosotros. Vamos con 30 puntos. Estamos viendo a Macarena Lemos enganchada y a Payo Rodríguez, que, claro, es un juego también en equipo de coordinación. Sí, sí, sí. ¿Está listo? Para, Payo, le estoy diciendo algo a Macarena. Estamos poniendo en claro qué cosas tiene que hacer más cada uno y demás. ¿Está ok? Está ok. Esto es... ¡Combat! 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 ¡Y ceros, tomat! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahí! ¡Ahí salieron los chicos! ¡Muy bien! Pasan los rodillos los chicos. ¿Vamos de vuelta? ¿Vamos de vuelta? ¿Quieren? Sí, 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 sí. Me dicen que vamos de vuelta. Vuelvan, chicos, vuelvan. Muy bien. Porque pobre Payo Rodríguez, salió como... Fue una prueba piloto. Fue para ver si Maca estaba lista, en realidad. Voy a fallar. Voy a fallar, dice Tuzán. Che, Maca... ¡Bolote! Maca ya no va más, chicos. ¿Está? ¿Está ok? Hacemos una cosa. Nosotros nos vamos a mover para no molestar a los chicos. Nos venimos para el centro. Sí. Era en realidad para probar a ver si Maca llegaba con el aire, ¿viste? Ahí está. ¿Listo? ¿Estamos ok entonces? ¿Está listo Payo? ¿Está listo Maca? Esto. 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 Combate, combate. Ahí salieron los chicos. Sí. Pasan el primer rodillo por arriba. Espectacular, ¿no? Hasta ahora. Sí. ¿Vienen bien? ¿La ves mejora Maca? Ahí va. La tierra. El gusanito. Está bien. Ahí va. A ver, si tiran detrás de la línea, vale dos puntos. Si tiran delante de la línea... Vale, ¿decarás? Tres puntos. Tres. ¿Tres puntos? Tres puntos. Tres puntos. Tres. Le paro, Payo Rodríguez. Ya está. Eso. Entonces, tres puntos detrás de la línea y uno solo delante de la línea. Muy bien. Exacto. Ahí estamos. Siguiendo. Ay, Maca. Bien. Buen ritmo. ¿Lo va a mandar? Se arregló un poquito, Maca. Ahí va. Me parece en esta segunda pasada, Laura. Sí, ¿no? Como que se cansó. Vamos. La segunda pasada. Sí, bueno. No sé cómo viene la resistencia. Está estresada. Ahora tiene que sí o sí tirar Macarena a Lemus, que van a apostar al de un tiro. Al de uno. A ver. Se prepara Macarena. Y no. Marriera. Pésimo. Ah, tiene que volver a tirar hasta que no... Hasta embocar. Hasta que no enceste, no se va. Sí, no se va. Y eso. Ahí va. Corra Macarena, corre Macarena. ¿Cuánto tiempo le queda, jefe, al equipo? Un minuto 25 segundos. Bien. Muy bien. Vamos. Espectacular. Hay tiempo. Ahí va. Al zapallo, ¿eh? Eso. Le estás costando un poquito a Macarena en los rodillos. Qué raro. Porque salta Macarena, ¿no? Cuidado. No está saltando. ¿Qué le pasa? Pero la arrastra, Padio. Tienes que usar la pierna en este juego. Muy bien. ¿Pero se lo enseñaste? Sí. Me dije que tenía que usar las piernas. Se lo enseñé. Padio, la espera como si fuese una abuelita que tiene que cruzar la calle. De tres. Bien. Otro tres. Con tablero. Qué bien, Padio. Parece. Hay que llevarlo a la selección. Eso. Ahí va Maca. ¿Por qué le ayuda? No sé. Sigo la rastra. Gira sobre su propio eje. Eso es lo que hace. Muy bien. La rastra, Macarena. ¿Qué hace? Eso. Ahí va Paio que está rastrando. Maca se agarra de la soga de Paio. Y le cuesta. Y es así que Paio tenga que llevar el doble de peso en realidad. No sé si está tan bueno lo que le hace. No. Pero no sé qué le pasa. Está dejando todo, ¿eh? Está dejando todo. Muy bien. Está ahogadísima Macarena. Tienes segundos. ¿Llegarán a uno más? Ay, ay, ay. A encestar este por lo menos. Últimos tiros para que se ve rojo. Vamos. Quince. Tiene que sí o sí encestar. Tienes segundos. Quince para Maca. Quince para Maca. Van a probar de tres. Prueban de tres. A ver si Maca lo logra. Y nada. Lejos, 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 lejos. Dos. Dos. Uno. Tienes segundos. Pará, 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 pará. Pará. Porque si tiró antes de que se ponga en cero, cuenta el punto. Sí. Si tiró después, no por más que hayan sexto después. Hay que ver. Maca, te pedimos por favor que te corras de la antecámara. Sí. Ahí va. A ver, jefe. Sí. Me parece como que el equipo rojo ya estaba desganado. Ya dijeron no lo va a invocar. Dijeron ya acá, ¿no? No lo esperaba, eh. Lo tiró. En sexto. Hay que intentarlo hasta el final, che. Y hay que ver una replay. Sí. En slow. A ver qué pasa con el tiempo. Uy, 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 uy. Está muy justo, che. Qué fino que está esto, eh. Vamos de vuelta, jefe. A ver, a ver. Una vez más. Cuando tira, tiene que estar antes del cero. Soltar la pelota. A ver. A ver. Vamos nuevamente a verla. Está bien, tenemos más tiempo. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Ay! Ay, es muy fino. ¡Ay, jefe! Muy bien, eh. Dicen que entró. Pará, pará. Si entró, si entró, todos se le van a tirar arriba de Macarena. Aunque después pierdan o ganen, no sé. Pero si entró, todos se le van a tirar encima. Bien. Tengo un veredicto. Sí. ¿Esa pelota? Sí. ¡Entró! 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 La de Manu contra la Croacia. ¿La de Manu Ginóbili? Sí, se le falló, se le falló. ¡Médico! Macarena Lemos de Ginóbili. ¡Eso! Esto es como en el básquet, ¿eh? Si la pelota está en el aire antes del cero, en uno la agarra, la tira justo. La tiraste, pará. La tiraste en 0,2, te digo. No, chicos, pará. Dejó todo realmente, ¿eh? Dejó todo realmente. Cada día esforzándose más. Eso, ¿sabés por qué fue? No, por arrastrarte, compadio, y por no hacer fuerza con las piernas. En mi vida me arrastré tanto. Bueno. Pero pará. Después de esto, vuelvo a las pasarelas. No pará, ni para limpiar el piso, poné el piso, el piso de la cocina. Si lo tenés que limpiar o el del baño, ¿no te arrastrás para limpiar hasta abajo y todo? Ah, ¿va a limpiar ahí? ¿Sabés que siento que no limpio nada más en tu casa? No. ¿Sí? Yo soy media maniática de la tierra. Mi casa es chiquita. Y a veces con el trapo amarillo. ¿Viste? Ahí. Bien. Bueno, ahora con este cuerpo a tierra vas a tener más experiencia. La próxima no le es tanto laburo a Paio. Tratá, si podés. Pobre Paio, yo sentí que estaba arrastrando una vaca. Es que básicamente te está arrastrando. No sos una vaca, pero sos pesada. O sea, sos grande, sos alta. Sí, sí, la verdad es que acá estoy creciendo. Sos un palo vestido y tenés un cuerpo divino. Pero no lo llevaste. Vas a Maca. Felicitaciones. Eso. Sí. Jefe, cuando tira la pelota está en cero. Después del cero, ahí se despega automáticamente la pelota. Para que lo vea. Ok, yo ya lo vi y consideré que fue punto. No, ya sé. Gracias. Obviamente, Maca todo punto, 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 porque la meten cuando quieren. Pero no está en cero. Perfecto, gracias. En cero después te despega los dedos. Ve a la de vuelta y por favor, fíjese. Gracias. Bien, gracias a los chicos del casting, que siempre lo reconozco y lo digo. Porque están ahí. Por ahí no juegan. Por ahí no sale mi cámara. Están ahí en la gatera para salir. Exacto. Están haciendo el aguante a la espera de a ver qué puede llegar a pasar. Es el momento del equipo verde. El equipo rojo, jefe, cuándo... No, no le hagan carrucho a los del casting. El equipo rojo, ¿cuántos puntos hizo? Son ocho puntos. Ocho es lo que tiene que igualar o superar el equipo verde para sumar. En este circuito básquet. En este caso lo tenemos a Rama y a Pabuleta Moedó. Esto. Es... Combate, combate. Ahí salió los chicos. Bueno, a priori esta pareja... Pabuleta un poquito más fácil en el rodillo. Claro. A priori esta pareja tiene que hacer más vueltas que las que hizo el equipo rojo, ¿no? Así es, Paula. Como se arrastra ese muchacho. Así es Laura, Dios. Pero bueno, Rama no sé qué tal viene en el básquet. Uy, no. Lo respondió. Y a Rob por la tarde. No respondió, no respondió Rama. Uy, eso. Triple, triple de Rama. Va Pabuleta Moedó, corre detrás de él. Hice un camino más largo, me parece. Sí, no, no. Debenían haber vuelto por el costado. Pero bueno, ven en el cuerpo de tierra. Ahí va. Muy bien, espectacular. Ahora es el turno de Pabuleta. ¡Bom! De tirar. Ahora va a tirar Paula. ¿Qué elegirá? ¿El tiro de tres o simple? Paula que se puso unas medias de basquetbolistas. ¿A de tres? Va de tres, ¿eh? Va de tres, Paulita. Va de tres. ¡Uy, corto! No, no, no. A ver, a ver, a ver. Tiene fe, ¿eh? Va Paulita de vuelta. ¡Uy! ¡No! Haz cuerpo, Paulita, a ver si logra el jersey. Si no, me parece que les conviene ir de uno, ¿eh? Sí. Me parece que les conviene ir de uno. ¡Uy! No. Me parece que les conviene apurarse a cero. La estrategia es hacerlo de tres. Claro. ¡Ah! ¡Ay, no! Pero me parece que le está faltando fuerza a Paulita. Muy bien, ¿eh? Sí, la sigue jugando por tres. ¡Ay, uy! No puede lograrlo, Paula. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Esa pelota, ¿eh? ¿Cuánto va, Laura? ¡Un minuto va! ¡Gracias, jefe! Por ahí apuestan a hacer tres pasadas. Todas de tres. Claro. Me parece que es la apuesta del equipo verde. ¡Uy! ¡Ay, uy, 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 uy! ¡Casi, casi, casi! Está cerquita Paulita. No cambian, ¿eh? Está cerca, Paula. ¡Adentro! 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 Se van de nuevo los chicos. Y ahora sí. Escucha, escucha lo que pasa. ¿Qué escucha? 35 segundos que quedan al equipo verde. Si mete tres, gana. Si mete tres, ganan. Porque se irían a nueve. Por uno. Ahí va, ¿eh? A ver. A ver. El momento. Todo está en manos de Raba Nazar. Todo está en manos de él. Se queda en 20 segundos. Se necesita gana. ¡Ay, ay, ay! 15 segundos. 15 segundos. ¿Cuántos tiros le quedan al Raba? Lo logrará. Y se ganará el equipo verde. Y diez segundos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con su punto le dará la victoria al equipo rojo. Me muero. ¡Me muero! ¡Me estoy muriendo! ¡Último tiro! ¡Último tiro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuego! ¡Para el equipo rojo! ¡Fuego para el equipo rojo! ¡Fuego de la mano de Mario y de Maca! Que apostaron a hacer muchas pasadas. Y... Y me está recibiendo juntos como hizo Macarena. ¡Fuego de la mano de Maca!